Un poco su análisis del juego, eso por un lado, y qué tan decisivo puede ser ese último gol según su óptica, como técnico de servicio. El cuarto, ¿verdad? O sea, el cuarto gol. Sí. Buenas noches. La verdad, yo creo que hace mucho tiempo no se veía una final así, ¿no? Me parece que fue agradable para la afición digna de una final de un país como Costa Rica. Que hizo un buen trabajo en el Mundial y que merece tener un campeón que tenga esos estilos ofensivos y que nunca renuncie al ataque. Me parece que eso fue lo más resaltable. Entramos en los detalles. Igual, felicitar al herediano, me parece que hizo un muy buen trabajo y creo que eso resalta también el triunfo de nosotros. En la medida en que tu rival se comporte a la altura que se comportó hoy, eso realza también el trabajo de los muchachos y realza el trabajo del Zapriza. ¿Qué tan definitivo es este resultado? Yo pienso que depende más de nosotros que del rival. Yo creo que este marcador me parece justo para empezar. Y, insisto, lo definitivo no, dependerá mucho de lo que nosotros hagamos en Heredia. Sabemos que Heredia es un equipo agresivo. Lo demostró hoy, pero cuando más agresivos fueron ellos, más espacios encontramos nosotros y más daño hicimos. Así que, creo que la serie está abierta. No la damos, obviamente, porque tenemos que tener los pies en la tierra y saber que no está resuelta, ni mucho menos. Por el contrario, para mí sigue en el aire. Así como nosotros sacamos una diferencia y anotamos cuatro goles, igual Heredia también puede tener un comportamiento parecido. Y, bueno, yo creo que veremos una tónica muy similar a este partido. La diferencia recaerá sobre situaciones muy puntuales, individuales, o algunos errores que se puedan cometer. Porque creo que hay una paridad en cuanto a esas intenciones de ir a jugar al marco contrario y de defenderse bien ordenado. Pero con la intención de recuperar el balón, no para que no nos hagan los goles, sino para ir y tratar de hacer daño. Y esperamos un partido igual en Heredia, me parece. Buenas noches, José. Luis Echavallero Radio Colombia. ¿Cómo cataloga ese tipo de ventaja que tiene? Dos goles y cómo manejarle el campo visitante. Lo que acabamos de hablar con los muchachos. Para mí la serie está en el aire. Yo esta semana voy a trabajar como si no tuviéramos esa ventaja. Un gol, ya tuvimos una ventaja de un gol en la serie anterior contra la Jolense. Y logramos sacarla. Ahora son dos, pero para mí es igual, como si estuviéramos. Vamos a tener una misma mentalidad, como si tuviéramos que ir por el partido. Sabemos que Heredia no con su obligación va a ir al frente. Y esperamos esa embestida, entre comillas. Pero bueno, también nosotros tenemos igual nuestros capotes para poder trabajarlos allá. Y cuando tengamos la oportunidad de tener la pelota, que creo que eso fue lo que tal vez, siendo un poquito más crítico con el equipo, tal vez necesitamos un poquito más de calma para poder hacer esas transiciones. Si hubiéramos hecho aún más daño. Entonces eso es lo que creo que tenemos que mejorar. Pero me parece que estuvo bien. Y bueno, a esperar, ¿no? Va a ser una semana muy difícil para los dos equipos, ¿verdad? Y de muchísima seriedad. Pero insisto, yo creo que veremos un comportamiento muy parecido a lo que vimos hoy en Heredia. Yo es que, bueno, ahora decías que cuando más regresivo fue Heredia, fue cuando lograron causar daño a ustedes por los espacios. Y también decías ahorita que Heredia no estará que ser encima de esa prisa. Pero es una prisa realmente muy distinta, jugando al error de Heredia, lo que sería algo lógico y que creo que sería incluso, no sé si lo más conveniente para ustedes. Bueno, nosotros tenemos una ventaja. Que cuando cerramos espacios igual tenemos gente importante que nos tiene que cuidar, ¿no? Hoy, igual, me parece que Heredia hizo un buen partido. Donde fuimos al frente, pero ellos tienen jugadores interesantes en su línea ofensiva. Que también es importante que nos mantuvieron ocupados, ¿no? Entonces, yo siento que también nosotros tenemos jugadores a los cuales ellos respetan muchísimo en nuestra línea ofensiva y a los cuales van a tener que tener jugadores igual, ¿no? Porque hoy tal vez no tuvieron tantos espacios, pero allá yo creo que vamos a tener un poco más de espacios para que nuestros jugadores peligrosos y que yo sé que ellos respetan muchísimo, pues puedan tener unas buenas transiciones, ¿no? Yo insisto, creo que también es importante recalcar que con un poquito más de posesión de pelota nuestra allá en Heredia, inclusive podemos tener o hacer mucho más daño del que hicimos hoy aquí, ¿no? ¿Qué fase del partido le preocupó más, Justin? Porque incluso los últimos minutos de la primera parte no fueron nada cómodos, ¿verdad? Sí, Heredia es un equipo con muchísimo oficio, ¿verdad? Son jugadores con mucha experiencia que han vivido esto. Un 2 a 0 tan temprano puede desboronar a cualquier equipo y Heredia se mantuvo firme. Capturó un poquito más el medio campo y eso fue uno de los lapsos donde tuvimos que hacer algunos ajustes para volver a equilibrar el partido. Curiosamente cuando lo logramos equilibrar fue cuando viene el gol del Herediano, el primero, y bueno, ya después supimos manejar un poco los hilos del partido y bueno, la velocidad y las transiciones que tuvimos, insisto, tal vez con un poco más de posesión de pelota hubiéramos ido más, pero ese lapso fue el que nos mantuvo más ocupados, ¿no? Después del 2 a 0 donde ellos lograron reagruparse, rearmarse y prácticamente pues tuvieron el control de la pelota. ¡Gracias! ¡Gracias!